Miro fijo tiemblo, se congela todo lo que tengo Me voy, me alejo y en la distancia observo Miro fijo vuelo, voy dibujando sobre el lago Donde los recuerdos se vuelven pasajeros Cuando pasé por la tierra, te llevo la flor Pero estas alas abiertas enteras se despegan Sobre la montaña se despierta la mañana La luz me llama y me invita a sus chacras Desde la montaña y piso las formas de mi alma Me vuelvo tan liviana que al volver llevo la calma Cuando pasé por la tierra, te llevo la flor Pero estas alas abiertas enteras se despegan Cuando pasé por la tierra, te llevo la siembra La siembra y la flor Pero estas alas abiertas enteras se despegan Y hoy me posee la certeza de sentir las incertezas Los ojos a las placiadas desenvueltas de su propia vuelta Comunicando sin pereza la destreza de vivir en esta tierra Tierra sagrada saturadamente masturbada Coleccionando piedras endiosadas revelando la llegada Constituyendo, yendo, viniendo, bebiendo, viviendo, volviendo Y desplegando este vuelo Desde la montaña las almas aumentan pasajeras La reina serienta, sin vertebrada Verde, quebrata, quema canes, marañas Y anda mas aún conociendo tus alas Y que los lagos tan azules piden verte Para que vos le devuelvas la corriente Cuando pasé por la tierra Te llevo la flor Pero estas alas abiertas enteras se despegan ¡Ay, ay, ay!